Sabes bien que yo te necesito Que sin ti no podría vivir Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Oh amor Amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entregas Sin ponerme condición Sabes bien que ni Romeo y Julieta Nunca se amar como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Con un amor como nunca existió Oh amor Amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entregas Sin ponerme condición Oh amor Amor que nace del alma Amor que nace del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor Mi compañera perfecta Amor que la vida entregas Sin ponerme condición Amor de entregas Amor de entrega